el proceso de admisión del bien es lo puedes postular dentro de nuestra página web en nuestro sistema cia para eso tienes que contar con un título de tercer nivel escoger el programa que tú deseas de acuerdo a nuestra convocatoria octubre 2022 tú postulas con todos los requisitos que son muy fáciles necesitas tener tu pago de la inscripción de 30 dólares la carta de admisión y tus respaldos de tu hoja de vida en ese momento subes toda esta documentación en el sistema y estás postulado para el proceso de admisión una vez que tú pases del proceso de admisión te encuentres matriculado y ya en nuestra universidad tú tienes que contar con un proceso de admisión de una nota de 8.1 muy en el récord académico de la misma forma se toma referencia y postulas nosotros contamos con becas de universidad con becas de mérito académico que son hasta el 25 por ciento del valor de la colegiatura y la beca socioeconómica que comprende desde el 25 por ciento hasta el 100 por ciento que se le puede otorgar a los estudiantes el proceso es de acuerdo a nuestro programa de admisión están publicadas las fechas el estudiante postula igual de la misma forma en el sistema cia con todos los requisitos que está publicado en nuestra página web dependiendo de la clase o tipo de beca que quieras postularte no no Gracias por ver el video.